Música Música La victoria estimada es la noche de tu vida Me dijo que el 27 se va para Bogotá La victoria estimada es la noche de Navidad Me dijo que el 27 se va para Bogotá Ven, enseña con mis adentro, esta no va a regresar Y haciendo que pasa siempre con todas las que se van Ven, enseña con mis adentro, esta no va a regresar Y haciendo que pasa siempre con todas las que se van Música 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 Se pinta de arriba abajo y se pone no se que más Música 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 ¡Bravo! Eso, así que se goza ¡De que viva Boyacá!